Música ¿Cuál es el desarrollo de esta actividad que emprende la concesionaria Ruta del Sol? La Ruta C, la Ruta del Conocimiento, es un programa nuevo que inició en abril del 2015. Nosotros queremos, como hacemos tantos programas de responsabilidad social, también queremos que a nivel nacional los estudiantes, la gente que ya es profesional y también empresarios puedan conocer los avances de este proyecto. Entonces por eso se creó el programa Ruta C, la Ruta del Conocimiento, para que estudiantes de universidades, de instituciones educativas, tengan la oportunidad de venir al proyecto, conocer los avances de la obra y también se lleven esa imagen maravillosa de todo lo que hacemos. Hay una parte que es de salón y otra parte que es ya de práctica dentro de la obra, donde se van con todos los profesionales de las áreas, producción, ingeniería, ambiental, de todas las áreas del proyecto. Vamos a los frentes de trabajo y se les explica en la parte, las plantas también de producción, se les explica todo eso que tiene que ver con este proyecto, este megaproyecto de construcción de la doble calzada. En el día de ayer tuvimos un grupo muy importante de Ruta C, un grupo de 10 empresarios de la ciudad de Manizales que quisieron conocer los avances del proyecto. La verdad nos fue súper bien, estuvimos muy contentos porque se dieron cuenta de que no solamente la construcción sino la inversión en ese capital humano tan importante que sin ellos no pudiéramos avanzar. Y ya vamos, ayer fue el octavo grupo, tenemos un total el año pasado de 177 personas y en este año ya vamos con 33 personas. Estamos iniciando, nosotros hacemos una a nivel nacional, universidades, tenemos una base de datos, los contactamos, en este caso casi no los hemos contactado, nos han buscado porque los que han venido ya han venido, el año pasado tuvimos la El Sena de acá de Dorada, El Sena de Puerto Boyacá, El Sena de Puerto Berrío, iniciamos a nivel local y tuvimos la participación también de universidades como la Universidad Nacional de Manizales, grupo el año pasado y grupo este año, la Escuela de Ingenieros Militares que ya es especialización en obra civil, o sea en el momento esas mismas personas, esos mismos estudiantes que han venido se han encargado de replicar el mensaje y tenemos ya solicitudes, la idea es tener uno o dos grupos mensuales. Un mensaje a toda la comunidad, especialmente a los empresarios para que acudan a este gran programa que entrega la Ruta del Sol. Bueno, es la invitación tan importante que estamos desde la parte del área social, con nuestra parte de comunicaciones con Lorena, a nivel de Bogotá, a nivel ya local, para que nos contacten y puedan participar, puedan vivir un día de obra. Yo sé que les va a encantar, van a estar supremamente atendidos y el conocimiento lo van a ampliar y les va a reforzar muchísimo para la vida profesional.